Bueno, mi nombre es Agustina Pucharelli, soy estudiante de allí Durazno y bueno, tuve la suerte de poder tener este programa de Fobre la Embajadora y bueno, es para mí una experiencia muy gratificante además de lo que significa para mí el trabajo comunitario que lo vengo haciendo desde mucho tiempo y bueno, me abrió esta puerta que me va a dar la mejor experiencia de mi vida probablemente que bueno, que empieza ahora pero probablemente no termine y bueno, tengo unos compañeros maravillosos somos un grupo muy unido y bueno, la idea del viaje me incentiva mucho me gustó mucho viajar y tuve la suerte de hacerlo con otro grupo entonces digo, estoy muy feliz con todo